Si usted nunca ha probado lo que yo le estoy mostrando y esta combinación que no la puedes imaginar, pues curioso, curioso, simplemente te digo que vente conmigo. Ingredientes. Mondongo o panza. Garbanzos. Aceite. Tomate. Cebolla. Limón. Especias. Nos fuimos a la preparación. Vamos a utilizar un colador como este. Agrega los garbanzos. Recuerda que utilicé en lata. En este paso lo que vamos a hacer es limpiar el garbanzo. Te va a tomar un poco de tiempo, pero es importante. Limpiarlo, quitarle toda la cáscara uno a uno, ya que eso no es de beneficio para nuestra salud. A continuación te muestro toda la cáscara que le salió al garbanzo. Imagínate lo que tú estás comiendo, lo que estás consumiendo cuando no limpias los granos. Tienes que limpiarlo, sobre todo aquellas personas que sufren de colon irritable. Te muestro mondongo, callo, panza, menudo. Así lo vas a conocer dependiendo la región donde tú habites. Mira, aquí está cortadito. Coges un limón, lo partes por la mitad y lo vas a exprimir aquí en el mondongo. Este juguito nos va a ayudar para quitarle el olor característico que trae el mondongo. Abre el grifo, agrégale agua caliente en lo posible y eliminarás un poco de grasa. Retira el agua que tenía anteriormente donde estaba remojado. Vuelve a abrir el grifo, lávalo muy bien y déjalo listo para la cocción. Coge la cebolla, la cortas de esta forma bien finita. Parte el tomate hacia la mitad, elimina la cáscara, córtalo finamente. Utilizo mi olla eléctrica, observa, agrego el agua, las especias, revuelvo un poco y tapo de manera correcta en este momento para cocinar. Luego que te aseguraste de que está bien tapada, simplemente aquí le vas a dar la opción de cocinar por 20 minutos. En el sartén vas a agregar un poco de aceite, notarás que ya está caliente, agrega la cebolla, revuelve. Cuando la veas tipo caramelo, agrega el tomate y sigue revolviendo. Agrega las especias, no escatimes en ellas que son las que le dan sabor a la comida. Se me antojó y le piqué papa en cuadritos, encima el delicioso sofrito que ya teníamos elaborado. Mira esta delicia para que te coja ese sabor y ese sazón que todos queremos. Luego agrega todo el contenido del agua con el mondongo o panza. Mira esto te va a quedar, qué cosa más deliciosa, más rica. Deja que se ablande la papa y listo. Mira ya la papa está lista, está blanda. En este momento es que vas a agregar los garbanzos. Recuerda que los garbanzos ya están previamente cocidos, no necesitan demasiada cocción o si no se te pasan. Ahora sigue revolviendo y espera unos 5 minutos más para bajar del fuego. Cocción perfecta. Mira la papa enterita, lo mismo que el garbanzo. Ahora un toque de cilantro y guau, para disfrutar en familia. Mi gente, este almuerzo le va a fascinar a todo el mundo, créeme. Cuando yo vi esto, me dejó sin aliento. Qué cosa más deliciosa, mi gente linda. Tienes que correr a prepararlo. Y cuando tú te metas este bocadito, compártelo de una. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!